pero nadie pregunta entonces y guineo 15 creo ya está ahí plátano 12 y 15 para ustedes ahorita si plátanos y plátanos y no si hasta dijimos cuáles los precios y los dijimos los precios por eso dije yo todavía no importa si eran plátanos lo mismo lo mismo 1 el segundo corte la última oportunidad que no lleve ya no llevo el segundo por eso digo el que si uno regalado y nueve vendido está bueno aproveche y aproveche 2 el racimo y el de banano 15 el racimo si ya veniendo recibos si esto es para que para uso pero son unos chiquititos y el sabor de ese no es tan bueno hay el sabor 10 por tiempo no te creo pero la más grande quizás y así y por qué la metieron bien 7-7 en el super 8 en el mercado pero es producción tener razón pero estamos vendiendo a menudeo entonces no importa si nosotros vendiéramos esto a mayoreo ahí a otra onda pero estamos vendiendo así la chicle me quería hueva jajajaja no me quería hueva chicle yo te conozco yo quiero ir a vender en los buses del plátano y el guineo ah de verdad en la bajada de los chocos y no dice y no dice la Ismaris que dice la Ismaris que dice la Ismaris que venden rápido dice la Ismaris que la Ismaris que la Ismaris dijo ay no que vergüenza la del 4k andando en bú me voy a poner un vestidito por estar en el 4k que hoy no vamos a querer la divina Garza no se creyera que dijera la Angie si va que vergüenza que la hija la hija de leo ande en bú ahí si va diferente es otra cosa pues si no tiene nada que ver pero decía que vergüenza que la sobrina de don Jonathan ande en bú a ver la hija de leo mire pero pero así como la Angie va que se pone los vestiditos esos ir a vender plátano y dinero rapidito le compra si si como es el vestidito va Angie si yo fui la que preferí que no fuéramos en bú porque salía más barato noventa centavos de ida y noventa de regreso y de aquí para allá para el servicio cuánto pagas un dólar un dólar de aquí del carro un dólar ahí llevamos ya tres dólares prácticamente y de allá para acá los panes que nos comemos allá no porque no estamos hablando de transporte transporte y de allá para acá noventa centavos no de decidió para la delicia caminando 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 hoy nos dio ray la policía ya no quiero caminar ojalá que diosito me escuche y no den ray y se queda y lo voltea a ver así y a la gente le dio lástima la carita que le hizo y ven a ceviche a suas y yo qué peda le digo yo así y se sube y se sienta gracias usted gracias adentro afuera afuera pero bien contentita venía y venía agarrada de los conos y en un freno se va con todo y los conos para atrás no está acostumbrados y no está acostumbrados y no está acostumbrados y no está acostumbrados a caminar y andar en bus tú milón ahí de dólares a ver a ver a ver otra cuadra porque ya no le tiene ni tres meses le duró la cuadra ahí está tirada la pobre ya no le enciende no ya no ya no ya no está como mil dólares vale la pieza es que la agarraba como arroz yo le digo todavía yo tengo una cuadra de las mismitas y nunca se me arruinaron la cuadra yo le dije Angie le dije yo desarrollada le dije yo por eso le dije todavía Angie desarrollada no la tores así de un solo porque y la pobrecita está toda si duran pero si le dan el uso adecuado casi la vuelta a saber si no dice el gordito me lo que como mil dólares para el repuesto que necesita pues lo pagamos papi Leo la paga pero mejor que compre una nueva pues si si es mejor la agarra de Leo pagamos una cosa Angie yo te compro esa cuadra en mil dólares y voy a comprar una nueva una moto me voy a comprar la mía mil dólares la compro vaya mira yo te compro la cuadra y tuya y vuelve a comprar la moto y yo tengo que mandar a arreglarle pero sale un barato tres mil dólares le costó ya sé cuantos días le duró quince días mil dólares ella no quiere pero que espérame que 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 está ganando más bols que tiene la tirada ahí que no la arregla o que yo te dé mil dólares y vos te lo gastas en chucherías en ropa en taquis o que estoy tirada ahí en una ocasión voy barrando y la arregla a ver vamos a darle chance si ya te arrepentís si ya sabes tenemos el negocio como reparar una cuadra y cuando no enciende la reparamos de verdad que a mí me admira que como la inteligencia duro no lo que te duro la cuadra y la cuadra está nueva dice mami la quiere botar a la basura llame no no la botes mil dólares no es mil dólares se acuerda que cuando se la dieron ahorita que llegamos a la sede vas a ver en efectivo así te lo voy a poner yo digo que si es que sí nos agarra te vas a comprar al mall más que mañana vamos a San Salvador a Angiuela que no podías comprarte con mil dólares mil dólares que se vaya en taxi porque como va renegando que no vamos a ir en bus para San Salvador no vamos en taxi me invitamos mire ya le dio pa mire la sonrisa que te negaron 1200 te doy yo 1500 que me ofrezcale 1200 si quieres no 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 para mí no nada no por mi voz ay ale yo la compro a mil también no 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 eso es estafa mil dólares ahí está nuevecita no está fai decime vos te doy dos mil dólares digamos y la voy a querer arrancar va a arrancar pero la puede arreglar ajá entonces pero te doy mil dólares yo la mando arreglar cuánto vale el repuesto si es sobre el motor en serio no pero como hoy me dijiste que te prestará 10 dólares te debería nomás 990 y ya no me vas a deber los 10 dólares eso es bueno salir de las deudas allí no ah pues si vaya cuánto gastar de pasaje un dólar no por todo ah no 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 quiero ver como tres dólares así me da así pero como compro comida tres de pasaje hija tres dólares vaya tres dólares vos tres dólares vos y tres dólares limari son nueve dólares y para ir a la escuela le iban a cobrar 10 dólares iba a llevar hasta el chofer usted no lo dijo no porque no preguntaron le dijimos que iban a ir en carro y no quisieron y como ahora le pregunto yo que le salía mejor pero como ustedes dijeron en bus sigan yéndose en bus que bonito imagínense que se iban a levantar más tarde se iban a venir más temprano iban a andar hasta el chofer que los iba a estar esperando allá a la orilla afuera de la escuela bueno ya se leen así hicimos si con todo casi como tres íbamos a la escuela esos son los que tienen billetes que se reúnen imagínate tuviera chistín te hubiera tico le tocará a cuánto cada uno como a un dólar es que por eso es que habíamos quedado que íbamos a ir en carro porque según iban a estar ellos también iban a colaborar y no está yendo tico es que tico está yendo pero tico dice que ya se está quedando a dormir bueno yo creo que viene a la noche y todas las veces mona le toca porque no viene lo que pasa es que se está quedando a entrenar para el boxeo chistín anda por Guatemala son los de los payasos son los de los payasos es que a usted no le gusta quitarle el sueño cuando tiene el sueño lo que pasa es que que chistín no sabemos que es payaso y su profesión podemos decirlo así que es payaso entonces él tiene que tiene que como se llama prepararse más seguir creciendo aparte de eso exacto aparte de eso de que también sirve en el canal como payaso entonces que tal y ahora que fue a Guatemala cinco días a un seminario viene y aprende con un show nuevo obviamente nuevas técnicas porque desde que ha venido aquí ha hecho cumpleaños es que eso es cierto de que ser payaso debe ser complicado es que acordate que para ser payaso te invitan una vez a un evento otro vez a otro evento y así no compromiso no que una gran responsabilidad imagínese hacer reír a tanta gente o presentar un show y no y no complacer a la gente como muchos payaso que han venido aquí no valió la pena el último el último le gustó regular diría yo el que vino el que vino al cumpleaños de la Vale si estaba bueno el que vino a la gente el que vino a la gente